¿Cuál es la mujer que más le gusta a Juana Viale, que le parece más linda? No, es que pienso como alguna mujer, me fui como a las raíces, como a las aborígenes, como eso me parece que es una mujer bella. Lo que pasa es que hay veces que la belleza hoy en día está como que la mujer, el hombre de a poco se va como un poco contagiando eso, que es permanecer en una eternidad. De juventud. Claro, y yo no comparto eso, no veo la belleza en una mujer de 50 años y que no se le note un paso del tiempo. Me parece que la mujer bella es otra cosa, es la experiencia, es la tierra, es criar como el mundo o como la vida te dio. ¿Las arrugas? Bienvenidas. ¿Bienvenidas? Sí.